Ya casi sobre el cierre de esta edición, tomamos un minuto para hablar del estado del tiempo, porque parece que es mucho más que una lluvia lo que está ocurriendo, por lo menos en el departamento de Guaymallén. Tomamos contacto con nuestro compañero Fer Jara. Fer, ¿cómo te va? Muy buenas noches y gracias por atendernos. Hola Emiliano, hola la audiencia, ¿cómo les va? Buenas noches. Muy bien, bueno, estaba pronosticado, pero se alargó fuerte allí en Guaymallén. Sí, mirá, desde el transcurso de la tarde las condiciones se estuvo en la ciudad de Mendoza, en el Gran Mendoza, con un cielo parcialmente nublado, amenazante, digamos, el cielo, pero en general las condiciones de inestabilidad se empezaron a dar a partir de las 21, 21 a 30 horas, precipitaciones en el Gran Mendoza, de abundante precipitación, lluvia más que nada, pero tenemos que mencionar también que llovió durante toda la tarde, tarde, noche, también en la zona del Valdeduco, abundante precipitación en el Manzano Histórico en la mañana y todo el transcurso del día, en las zonas cultivadas con una abundante precipitación, en el sureste también, San Rafael Alvear, en el este mendocino, también por sectores, con precipitaciones como Rivadavia, en la zona del Carrizal, precipitaciones que ocasionalmente pudieron haber tenido alguna posibilidad de caída de granizo. Ahora nos toca Mendoza, a partir de las 21 a 30, precipitando de forma abundante, en forma de lluvia, reduciendo la visibilidad, mucha precaución, durante el transcurso de esta noche se van a mantener estas condiciones, si bien vamos a tener mejoras temporarias, vamos a seguir con lluvias durante el transcurso de la noche de hoy, madrugada del día jueves. Así que, y para mañana esperamos un descenso en lo que respecta a la temperatura, porque el viento va a rotar al sur sureste, hoy la máxima de Emiliano estuvo en 31 grados ocho décima, para mañana esperamos una máxima que ronde los 24, 25 grados, y con posibilidades de precipitación, y con mejoras temporarias, por lo menos hasta el mediodía. Fer, y esto que está ocurriendo ahora, ¿es un gran núcleo, una gran tormenta? ¿Son pequeños núcleos que están en distintos puntos de la provincia? ¿Es la misma tormenta que del Valle de Uco se fue desplazando? Mirá, siempre es así, no, las tormentas se generan, no es que se, digamos, hay tormentas que se desplazan, por ejemplo, en la zona del Valle de Uco, si se desplazan, se desplazan hacia el este, en zona de estampada. Pero en el caso nuestro, esta nube se generó acá en Mendoza, en la zona de Precordillera, provocando primero precipitaciones abundantes sobre Precordillera, y después desplazándose lentamente hacia el este, que es donde encuentra a Mendoza, a la Gran Mendoza, precipitación en este momento abundante, reducida la visibilidad a 6 kilómetros, reducida por lluvia. Así que no es la misma tormenta, son, digamos, núcleos de tormenta de distintas, en distintos lugares, que son celdas de tormenta, que se generan, y depende de las condiciones del lugar, pueden generarse, como ejemplo, en el Valle de Uco, hacia el oeste, en la zona del Manzano, y después se desplazó hacia el este, ingresando a la zona de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. En el caso de Mendoza, se generan Precordillera, y se han ido desplazando lentamente hacia el Gran Mendoza, la zona de Huelva, la zona más afectada, pero también la ciudad de Mendoza con abundante precipitación. Fer, mirá, no sé si vos tenés un tele cerca, pero le voy a pedir al director que volvamos a la imagen compuesta, con los cuatro cuadros, donde podemos ver, por ejemplo, que en Peatonal y San Martín ya dejó de llover, y parece que está todo tranquilo, pero la imagen del Cerro Arco muestra que está corriendo un viento terrible. Correcto. Siempre recuerden, Emiliano, siempre que tenemos estas precipitaciones, tenemos, se llaman micro descendentes. Están acompañados de vientos importantes, debido a la abundante precipitación, estas micro descendentes son en un viento de moderada o fuerte intensidad, con dirección variable. Esto es lo que está sucediendo en el Cerro Arco, y es como ya te marcaba, que primero precipita en la zona de Precorriera, y después empezó a generarse y precipitar en la Gran Mendoza. Sí, como bien marcás, en la zona de San Martín y Peatonal, ya la precipita no es abundante, pero tuvimos, en 10 minutos anteriores a esto, tuvimos una precipitación muy, muy importante. acompañado con ese viento importante, que son las micro descendentes, esto se va trasladando hacia el este, ahora en el caso del Huelva-Yer tiene más inestabilidad, porque se ha ido desplazando hacia el este, con esta abundante precipitación. Ocasionalmente, en algún sector pudo haber caído algo de granizo, el granizo muy chiquito, muy pequeño, porque no está asociado a un núcleo frío en altura, sino que más que nada, una masa de aire cálido, húmedo e inestable. Sí, para mañana, tenemos el descenso de temperatura, como te marcaba, porque el viento empieza a rotar al sur sureste, y nos va a dar una máxima mucho más baja que la del día de hoy. Fer, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, será hasta mañana. Será hasta mañana, que siga muy bien, y bueno, mucha precaución, la precipitación es abundante en Mendoza, la reducción de visibilidad, recuerden, el asfalto está mojado, al circular a sus casas, con mucha precaución. Abrazo grande, Fer.